Luego de que en 2019 el equipo de fútbol de 5 categorías sub-15 se posicionara en el decimosegundo lugar, después de dos años sin confrontaciones deportivas por la COVID-19, en 2022 en el torneo zonal nacional clasificatorio, cuando lideraban las acciones en el grupo B con 19 puntos, fruto de seis victorias, de un empate y una derrota, se detuvo el certamen por las limitaciones de recursos. Con la vista puesta en el torneo zonal nacional de 2023 a comenzar el sábado 28 de enero ante el equipo de Villa Clara en la central provincia. El once de la Perla del Sur, con la mitad de sus jugadores con experiencias competitivas del año anterior, plantearon sus consideraciones sobre la preparación realizada y las pretensiones para el certamen. Llevamos dos años sin jugar por la COVID y entonces en el año pasado le fuimos con todas las ganas, estuvimos de primer lugar y nos estaba yendo bien hasta que se canceló todo, pero bueno, vamos este año a por todas, a por todas y a buscar los mismos objetivos y hasta cumplir todas las expectativas. Íbamos bien, este año la preparación ha sido un poco difícil, pero no, este año es el enfoque de querer ser campeón. Hemos hecho una buena preparación, amén de que hemos logrado topar, por la situación que todos conocen del país, pero toda la preparación ha sido bastante buena. El comisionado tras una estrategia organizó un torneo de mayores y ahí nos insertó y eso nos dio un poco más de roce de juego y nos fue dando la medida de cómo anda el equipo. La implementación de estrategias y proyecciones de trabajo en la Perla del Sur, a partir del descenso experimentado del fútbol surueño en la última década, por el éxodo de atletas, entre otros factores, hacen soñar a los especialistas del territorio en volver a planos y meros, como un antaño, conscientes de que cuentan con una nueva generación de futbolistas de perspectivas, pero sin obviar de que hasta las provincias de menor tradición en la disciplina han crecido. Deportivas, Permitivo González, Notisur.